Hoy en Farmacius.com os presentamos CalMux de laboratorios Bioxan, recomendado para personas que necesitan mitigar el dolor causado por diversos procesos neuropáticos. Un complemento alimenticio a base del complejo Levagen, plantas, vitaminas y selenio. Está indicado en adultos como coayudante en tratamientos analgésicos, antiinflamatorios o en dolencias neuropáticas, pensado para personas que sufren de neuropatía diabética, post-herpes, después de un traumatismo o dolores de origen desconocido. CalMux puede tener otros beneficios secundarios sobre dolores musculoesqueléticos, como la fibromialgia, el dolor lumbar o sobre afecciones neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Formulado con el patentado Levagen, actúa directamente sobre la respuesta de nuestro organismo frente al dolor y con extractos de plantas conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, como la boswellia, el arpagofito y la escutelaria. CalMux está enriquecido con vitaminas del grupo B, esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y para reducir los signos de la fatiga, y aporta como antioxidante la vitamina E, que interviene en el proceso de recuperación celular a todos los niveles de nuestro organismo. Se presenta en un formato de 20 cápsulas. Se recomienda tomar una cápsula de CalMux al día, preferiblemente antes de ir a la cama, y en caso de que tengas un proceso agudo, puedes tomar dos cápsulas. CalMux no está indicado en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. No debes superar la dosis diaria recomendada por el laboratorio. Debes conservarlo en un lugar fresco y seco, y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar CalMux de Bioxan, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.